Si de algo estamos seguros, es que los zombies nunca van a pasar de moda, y es que año con año nos vemos obligados a hablar sobre el tema ya que siempre aparecen nuevos supuestos casos de zombies. Pero nuestra obsesión hacia los zombies es tanta, y digo nuestra, porque sinceramente en lo personal me encantan las películas de zombies que han llevado hasta los fanáticos del tema a ver zombies hasta en las ratas. Un nuevo video anda circulando durante los últimos meses en redes sociales y algunos medios de comunicación, en donde se puede ver como una rata se come a otra para lo que muchos es una rata zombie o caníbal. El video fue grabado en el Subway de New York City y muchos se preguntan el porqué del canibalismo de esta rata. El video nos pareció muy interesante, así que hemos investigado un poco más para traerles una explicación, y créanme, la explicación es más interesante que el video. Existen diferentes razones del porqué una rata puede comerse a otra, porque en la naturaleza, el canibalismo entre animales es bastante frecuente. Lo más común son los casos en donde el padre o la madre se comen a sus hijos recién nacidos. Ya sea por una deficiencia en el cachorro, que es incapaz de emitir sonidos o por falta de recepción por parte de la madre, entonces se deja de lado a ese cachorro, la madre no lo limpia ni alimenta y termina comiéndoselo. En el caso del padre, el acto de canibalismo tiene su origen en el instinto animal, que es transmitido genéticamente de generación en generación y que podría ser por razones evolutivas. Las especies en donde más se observa el canibalismo son los cocodrilos, perros, gatos, felinos, insectos, osos y peces. Otra razón es por la falta de alimento, por ejemplo, un caso muy curioso es el de los gríos y algunos ratones, que cuando pasan mucho tiempo sin comer, practican el autocanibalismo. Los gríos se comen sus propias patas y los ratones su cola. El hecho de que una rata coma a otra rata es un comportamiento normal en su especie, ya que estos animales siguen sus instintos. En ocasiones, las ratas se comen a las ratas enfermas para evitar la propagación de alguna enfermedad y evitar la posibilidad de que sus predadores sean atraídos. Hay que recordar que las ratas sobreviven si tienen de qué alimentarse, pero existen casos extremos o de gran estrés en donde terminan comiéndose unas a otras. Por lo general, no son ni más ni menos propensas al canibalismo que los humanos. En conclusión, no se trata de una rata zombie, sino que un comportamiento frecuente en la naturaleza. Busca usted mismo. 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 Busca usted mismo.